Hoy se celebró Premios Bolivia, lo nuestro, en Estados Unidos, donde nuestro compañero Roberto Rico fue nominado en la categoría de comunicaciones. Estos galardones son un reconocimiento a los bolivianos que sobresalen en su trabajo, labor económico-empresarial que beneficia a la comunidad boliviana, ya sea en el extranjero o en su propio país. También el niño José Andrés Montaño, prodigio de la música, fue reconocido en la gran gala que se celebró esta noche en Springfield, Virginia. Muchas felicidades.